Asturianos y asturianas, los agentes de la CIA siguen peinando concellos buscando las mejores propuestas y actividades para salvar el verano en Asturias. ¿Por qué escogemos a Camilo y a Berto? Pues muy sencillo, porque Berto yéz cinturón negro en folixa y Camilo maestro de la naturaleza. Si van a veranear a los concellos de Cudillero y Villallón, sigan sus consejos, no lo duden. Fueron miradores naturales, para ahora acondicionarlos un poquitín y ponerlos ya más en valor. Pasen y vean, dames y caballeros, un de los sitios más guapos de Asturias. ¿Y aquí hay algún campeón? Todos. Antes dijeron que tranquilos y nervios. Bueno, no. Aquí no llegaron influencias árabes, que fueron los que introdujeron los esmaltes. Entonces, pues esta se quedó primitiva, negra. Este paraíso verde, porque lleve verde por el agua, no porque nos lo pinten. Esto es lo que llaman los molinos de Maquila. Esto es tecnología de a cientos de años. Como esta playa y es muy mimosa, tenemos que hacer una coreografía de mimo. Estamos buscando a alguien que nos diga una receta de carne. Tenemos montañas per toda la región y mellores playes que les he venido. Los últimos años el turismo evolucionó mucho. Pero mira Cuideiru, evolucione lo que evolucione siempre y es un de los consejos más visitados del mundo mundial. Y hablando de evolución, hablamos de la evolución del turismo, pero no de la de la raza humana. Los científicos tampoco se aclaren. Según ellos, a medida que pase el tiempo, los humanos vamos a ser cabezones, porque el cerebro cada vez crece más para retener más pijades. Yo tengo otra teoría. Yo creo que a medida que pase el tiempo, los humanos seremos más largos, hasta llegar a seis metros o la de mi madre, o tendremos el cuello jirafa para mirar por encima a todos los demás. Porque no hay cosa que más guste al ser humano que mirar a los demás per enriba al hombro. Hoy venimos a un consejo en el que puedes mirar per enriba a todo el mundo, o por lo menos a todo el consejo. Trini, ¿puede que sea Cuideiru el pueblo más guapo del mundo? Hombre. Cuando le da el sol es que esto es un espectáculo, tía. Cuando le da el sol es maravilloso. ¿Y la ruta allí así, toda asfaltada o hay cacho de calellar? No, no, allí todo así. Sí, hay una ruta muy buena para los turistas. Fueron miradores naturales, es decir, se aprovecharon los espacios donde de toda la vida la gente venía a mirar para ahora acondicionarlos un poquitín y ponerlos ya más en valor. Este es tu preferido, dices ti. Sí, este es el mío favorito. ¿Cómo se llama este? ¿O cómo llamáis? El pico. Aquí podemos ver que no son cuatro casas como se ven desde abajo. Se te fijas, se ve muy bien la forma de anfiteatro. Recuérdame cómo llamen a los de abajo y a los de arriba. Los pisuetos y los caizos. Pisuetos son los de la marina, precisamente. Y luego los que viven por la calle principal, que eran los de los oficios, esos ya son los caizos. Que según me contaban a mí, en tiempos tuvieronles y siempre hubo rivalidad, ¿no? Mucha. Oye, ¿sabes que Cudillero empezó a construirse así por arriba en vez de por abajo? ¿De arriba, papás yo? Sí, y estas fueron las primeras casas. Se supone que estas fueron de las primeras. Eso van contándonos en la historia, la leyenda. ¿Sabes por qué? No, digo, ¿por qué empezáis la casa aportellado? Claro, claro, lo normal yé o lo normal no. Pues dicen que era porque así podían ver, imagínate, todo rodeado de montaña, pues desde aquí veían la mar y sobre todo, si es cierto que teníamos origen vikingo, pues veían los barcos venir, salían, atacaban y desde aquí no se les veían. ¿Estas calles tienen nombre? Va por barrios la cosa, como la alegría. Ajá. Y entonces, ¿esto y un barrio, esto de aquí arriba? Sí, a ver, bueno, esto es Cimba de Villa. Esta zona de aquí es el canto. El canto. Aquello sol de la blanca. La blanca. Aquello el contorno. El contorno. Eso la reguera. Empiezas a construir por aquí porque lo ves tú, pero no oyes nada. Citas. Bueno, bueno, desde aquí hay una sonoridad muy grande. Piensa que esto tiene forma de anfiteatro. Eso oye, ¿verdad? Y fíjate que si están ahí charlando un poquitín alto las paisaninas en la plaza, te enteras de todo aquí, ¿eh? ¿Este mirador suben los turistas? Sí, mucho. Y supongo que los cotillas y se oye todo. No me va, desde luego. Déjame oír. Marchamos, Trini, que están hablando mal de ti. Di la pescadera que te has engañando al tu mariu. ¡Oh! No veas cómo te está poniendo. ¿Tienes amistad con la pescadera? Bueno, hasta hoy. Tenía, tenía. En esta fuente bautizarme a mi Trini. Hombre, ahora eres pisueto de adopción. Soy pisueto de adopción. Esto sería guapo también para los cotilleos, imagino. Imagínate, aquí venía todo el mundo, se reunían las mujeres a llenar los cantos y de paso hacían trajes a medida a todo el mundo. ¿Tú fales pisueto? Un poquitín. Fuantil Cantu. Yami antrascuideiru viva. Y duri la Fuantil Cantu. Ajá. Bautizamos ti con agua, aunque sea sin el santu. El primer bautizo pisueto llevóse a cabo en 1963, Comisión de Festejos 2007. Eso. ¿Esto fue una cosa para los turistas o empezasteis...? Bueno, empezamos porque mucha gente que se siente ya de cubillero, pero que no era de cubillero. Y bueno, ya sabes que en los pueblos esto de que no unyes de aquí, que yes de aquí, que tú yes de fuera... Es muy difícil, sí, de asumir. Entonces... Montasteis un rito. Eso. ¿Y quién lo llevó para cabo? ¿Un cura o un profano? No, no, un profano. ¿Y para arreglar la casa aquí arriba, cómo fáis? Bueno, pues nada, hay que pedir permiso patrimonio, hay que dejarla como estaba. Pero aquí tenemos un poco el problema de subir el material, hay que pagar porteadores y todo eso. Eso encarece un poco la... ¿Y los porteadores de aquí del pueblo? Bueno, el constructor, pues si tiene manera de poner una grúa bien, y si no, pues tiene que pagar a chavales o gente, tiene que buscarse la vida al constructor para que suban el material. El mirador natural era este, aquí arriba. Ahí arriba. Y luego, en los años 90, se hizo esta torre, así un poco... Así un poco. Así un poco. Sí. Yo ahí no voy a subir, Trini, ya te lo digo. ¡Sube, oh! Tendría que subir. ¡Mareome, solo de vete! Anda, venga. ¡Pero sube, oh! No, no me atrevo. Anda, no seas cobardica, sube. Venga, mira qué vistas. Aquí suben los turistes. Claro. No hay ninguno que quede como yo, soy el único. Yo creo que eres el único. ¿Tú y es pisueta o caíza? Ahora caíza. ¿Entre pisuetos y caizos puede pasar algo? Creo que no, oye, es muy viello pa' mí. Ahora sí que no subo. Es verdad que aquí en Cuideiro puedes mirarlo todo desde arriba y que lle guapo de mirar. En contraste, que siempre funciona bien en la tele, ahora viene un paisano que lle difícil de mirar. Camilo Sousa. Yo a la playa. En Asturias tenemos un montón de modalidades de bolos. El bolo celta hay uno de ellos, con todas sus variantes. El bolo de Tineo, que es el fundamental, el bolo del Valle del Navia. Hay una modalidad en Belmonte y en Somieu. Y hoy vamos a conocer la del bolo celta que se juega aquí en Villallón. Dicen, dicenles leyendas que ya se jugaban los bolos aquí cuando llegaron los romanos. Y según lo que cuentan los romanos, facíanlo los pobladores utilizando los calaveres para romper los huesos de los cadáveres de los enemigos abatidos. Dios, qué burros llegamos. Me cago mal. Y dices, Noe, que aquí estamos seguros. Sí, sí. Bueno, todo depende de quién tire, pero en un principio estamos seguros. En este equipo somos nueve principalmente, que juguemos. Después, hombre, siempre hay siete que axuda y está por aquí. Pero en un principio así, federaos, nueve. Tenemos a dos chavales que juegan en la peña que son muy jóvenes, de 16 y 15 años. Y ya el resto son de 30 para arriba. Cinco o seis, entre 30 y 45. Y después hay dos o tres que son de 60 años para arriba. ¿Y aquí hay algún campeón? Todos. ¿Todos son campeones? Todos somos campeones. O sea, ganasteis todos los torneos. No, hombre, no. Hay liga, que hay primera, segunda y tercera. Después hay campeonatos individuales por parejas y campeonatos mixtos y de mujeres. ¿Cuál es la peña bolística así, la más potente, de los que hay por aquí? Hombre, ahora mismo la panera, el equipo de Cangas y el que está ganando en primera división. ¿Y así hay algún Messi o algún Cristiano Ronaldo de esta modalidad? Gaspar y David de la Panera, que juegan muchísimo. ¿Cómo se llama el bolo pequeño? ¿Bolo? El bolo, bolo. El bolo. Vale. Que ya me he fijado. Voy a coger este. Sí, sí, claro. Que son, tienen ocho cares, o siete, ocho cares. Sí, sí. Tienen ocho cares, son octoganales. Y estos, colócanse, ¿a eso llamas el orcastro también? No, la piedra o la bolera. Donde estamos subidos en esa tarima que se llama la polla, tiras, das con la bola a los bolos y consiste en desplazar los bolos. Esa línea que hay ahí al fondo, si pasa el bolo esa línea, vale diez puntos. Si cae entre este espacio y ese, vale un punto. Y ya, si pasa por encima, son bolo a juego. Si pasa por encima de la red. Sí. ¿En qué consejos se juega el bolo celta? A ver, en Cangas, en Tineo y Villallón. En un principio. Después, creo, hay variantes que son muy parecidas en Somiedo y por ahí, que también hay algo de, el estilo, la filosofía es muy parecida. También en Boal, antiguamente había más zonas, pero bueno, al adaptarse a las normas fui reduciendo. Y aquí, aquí antes, ya era como el pasatiempo de los domingos, la gente iba a la bolera. Sí, sí. Aquí, acuérdame, cuando era mozín, como estos chavales, había un montón de gente jugando. Oye, bolistas, boleros. No sé, como quieras decirlo. Los jugadores de bolos. Eso, eso. Venga, vamos hasta allá entonces. Mira. Madre. Mira, están de vino. Mira hasta aquí, ¿eh? Y eso que esto es un sitio seguro. Venga, vamos para allá. Y moja los boles para que no se te vayan de la mano. Sí, a ver, normalmente quedan sucias por la tierra y para limpiarla y poder, poder agarrar. bien la bola. ¿Cuántos bolos son? Veinte bolos. Bueno, pues tiras al medio, ¿no? Sí, tiras al medio y claro, hay veces que caen solo dos y hay otras veces que abren todos y entonces, así crees de buen jugador. Con que haya uno, con que salga uno y pase por encima de la red, ya te ha hecho el juego. O sea que... Pues venga, vamos a ver si tiras ahí a volar. ¿Esta? Esa misma. ¿Y pegan aquí? Eso mismo, para sacarlo un poco. Vale, a ver. Y ahora aquí, los dos pies pegados ahí, ¿eh? Sí. Eso es. Y al bajarte, pues acuérdate, apoyas el pie y giras ahí la cadera. ¿El paso bien? Derecho, va. Eso es. Vale. Muy bien, muy bien. A ver. Sí, señor. Vamos a ver qué tal sale. Venga. Bueno, a ver. Antes dijeron que tranquilos y nervios, alguien dijo por ahí. Y mandaste la ahí alante. Eso mismo. Venga, vamos. ¡También! Bueno, no. Muy bien, muy bien. Pase la pa' allá. Toma. No, por lo que vi la lanzada es la fuerte, porque si no se me va a quedar a mitad de Pragui, ya verás. Bueno, bien, bien. Bueno. Bueno. Parece que no haces pa' esto, ¿eh? Es que... Yo de Tineo de entrenar. Que no, que no. Joder, yo de Tineo puedo venir a comer chosco y como un gocho, pero de entrenar bolos nunca en la vida. Bueno, ¿qué? ¿Me pasé la prueba? Bueno, evidentemente sí, da claro. ¿Ficháis o sí? Sí, sí. Tú, eso sí, hay que venir a entrenar, ¿eh? Sí. El año que viene, a por los de la Panera. A partir de ahora, la cantera de Villallón. Ahí, ahí. Toma. ¡Nosotros a la playa! Borja de Cudillero, dígame tres minerales que se pueden encontrar en Asturias. Oro. Carbón. El cuarzo. Y la pizarra. Me imagino que todo el tema de hierro. Cobre. Quizá. Y diamante. Monse, de Londres. Tres prendas de vestir que hay que traer a Asturias. Chubasquero. Chubasquero, no siempre. Un bañador. Y un pantalón corto. Un short. Chaqueta. Una camiseta guapa. Y unas buenas bambas. Y playeros. Y botas de agua. Y mochila. Y un vestido. Y una ropa buena a pasar y de fiesta, que hay muchas fiestas en Asturias. Y muchas ganas para venir. Vego de Barcelona. Tres montañas de Asturias. Asturias, a ver. Bueno, montañas puedo decir, lacos de Covadonga. Uf, ahí me has pillado. Ahora sí me la agarraste. Conozco muchos estudios, pero no sé los nombres de algún talla. Picos de Europa. Pico Cueto. Cubiñas. El Land de Cubel. El Mirador del Fijo o algo así. Fito. Fito, eso. El Anglilu. Ahí es donde hacen la Vuelta a España. ¿Y alguna más? Peñamea. Peñamea. Muy bien. ¡Fuerte el aplauso para la Foriata! Tres playes de Asturias. Aguilar, la Concha Artero y San Pedro. Aleix, de Barcelona. Tres platos típicos, asturianos. La fabada. El cocido. Cachopo. Se hizo la sidra. La merluza. Y pote. Y zamburillos. El callo y almejas. Bacalao. Y algo de marisco, me imagino. Y los, no sé, los casadellos, por ejemplo, dulce. Y la sidra. Oscar de León. Tres lugares de Asturias para visitar. Por ejemplo, Cudillero. Riosa. Arriondas. Las tres. Oviedo. Y, 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 Gijón. Comilla. Cazones. Y canlas de unís. Y Riva de Sella, como no. Y Llanes. Y Colunga. Oscar, aunque sella es cazurru, sobre el amor y la playa. ¿Qué? Algo que decir. Casi mejor que no. Es mejor el amor. No hay pa' escoger. Bueno, pero si yo escojo el amor. La playa. No hay una elección. Ah, vale. This not a choice. Not choice. Not choice. No choice. Las playas más románticas que he visto en toda España. Paz. Tranquilidad. Se me da con ir a la playa. Esto es maravilloso. Para el amor y para la playa. Y para hacer el amor en la playa. Todo junto. Todo junto. Yo a la playa. Pasen y vean, dames y caballeros. Un de los sitios más guapos de Asturias. Es la playa de la Concha de Artedo. No vayan ustedes a creer que el nombre lo recibe por los exabruptos de un ciudadano de la Argentina. Ni que lleno menace al artista pucelana mundialmente conocida por cantar Mama, quiero ser artista. No, él no me pusieron ir porque la playa tiene forma de concha. Aquí en Cuideir uno ande en Compijáes para poner nombres a las cosas, ¿sabes? Y por cierto, hablando de andar, de calellar, vaya. Si es del pueblo, pues venir andando. Si es de fuera, pues venir en coche. Y si es alemán, pues venir en submarino. Porque cuenta la leyenda que aquí en esta playa, durante la guerra, fondiaben submarinos alemanes. Qué guapo que hicimos a la jefa que hoy había fondo marino, que debemos a bucear. Así nos sabemos de ella en todo el día. Alberto, te encuentras en una de las playas más famosas de Asturias, la Concha de Artedo. Y es muy famosa también porque sus habitantes tratan a la gente con mucho mimo. Y es por ello que el reto de hoy va precisamente de eso. Tu reto de hoy consiste en encontrarme entre 5 y 10 personas que te hagan los tres pasos fundamentales del mimo. La pared de cristal, tirar de una cuerda y andar es contra el viento. Tienes 5 minutos para conseguirlo. Y claro, por supuesto, tú eres el primero que tienes que hacerlo. Tienes que enseñarles y que los demás te imiten. Diamantina, ¿tú qué? ¿Te atreves a hacer el mimo ahí en la concha con Alberto? Yo no. No se hable más, jefa. Ahora bien, si hay algo que me gusta menos que una pita, lle un mimo. O Camilo Sousa. O peor, Camilo Sousa vestido de mimo con una pita encima. ¡Oh, corta! ¡Qué horror! ¡Tiempo! ¡Tiempo, va! ¿Sois españoles? ¿Asturianes? No, vale. 5 personas. No hay que mojarse, no hay que ensuciarse. Nada. 5, 2, 1. Háceslo tú, que tienes cara de que vas a decirme que sí. No, si no hacen ellas, yo no. Ok, gracias. ¿Puedo contar con vosotros? ¡Tres! Necesito dos por lo menos. ¿Puedo contar contigo para un reto para la tele? ¿Puedes contar? Gracias. ¿Puedo contar con usted para un reto de la televisión del Principado Asturias? ¡Corren! 4, necesito uno más. No, yo 5 no, yo soy el monitor. Carlos, de producción, ponte ahí. Como esta playa ahí es muy mimosa, tenemos que hacer una coreografía de mimo. Vale, el primer movimiento la paré. Muy bien. Luego cogemos la cuerda. Y la última, andamos contra el viento. Os veo muy bien. Dejar hueco para la cuerda, no apretéis mucho la mano, que queda el hueco que deja la cuerda. Ahora lanzo el hombro, vuelvo hacia atrás con todo el cuerpo y por último camino hacia el infinito. Vamos, seguimos, pongo la música. Yo creo que gané. ¿Esto cómo se cobra? ¿Cómo? ¿Cómo se cobra esto? Marcho para casa. Yo a la playa. No sé si a vosotros os pasa lo que me pasa a mí cuando leo los periódicos, cuando oigo la radio, que siempre están diciendo lo mismo, lo que nos falta, lo que nos falta aquí, lo que no tenemos, pero nunca falen de lo que tenemos, de lo que nos sobra. Y en este caso yo estoy recifriándome al agua, a la cantidad de agua que tenemos en este paraíso verde, porque lleve verde por el agua, no porque nos lo pinten. Bueno, pues hay lugares, como Oneta, que son famosos precisamente por su agua. Oneta se conoce por sus cascadas. ¿Cuál es la diferencia entre cascada y catarata? La catarata llega grandona y la cascada llega pequeñuca. El agua servía para muchas cosas, para regar, para beber, para darle beber a los chatinos también y para generar energía. Vamos a conocer un molín. Vamos a darnos cuenta de que ya todo está inventado. Este río, Oneta, sería de trucha, ¿eh? Sí, antes tenía mucha trucha y venía mucha gente a pescar aquí al río. Dijiste que el banzao coges ahí detrás de los árboles. Sí, ahí detrás de los árboles el banzao, que es el que desvía el agua hacia la presa, por todo por aquí viene la presa. Este y el molín de Pumariega. Molino de Pumariega. ¿Y qué era lo que se molía? Maíz, principalmente. Esto es lo que llaman los molinos de maquila. La maquila. De maquila. Entonces, lo que se cobraba la gente que lo traía, en lugar de cobrar en dinero, cobraba en la especie de lo que traían, con una medida aquí la maquila, por tantas medidas de grano, tantas maquilas. Es decir, el sueldo del molinero. Ahí está, el sueldo del molinero. Parte de lo que traía es para moler. Esto es lo que llaman energías renovables. Sí, sí. Qué guapo está. Bueno, cuando traían el grano, aquí había que coger el saco de grano y había que echarlo en este compartimento, que es lo que se llama la mochega del molino. En arrancar el molino, hay que enganchar este aquí, y después, para que pare el sol cuando acabe de moler, y esto se engancha ahí, y el grano, como aguanta lo otro dentro, no se mueve. Y en cuanto no hay grano, ¡paf! Cuando va acabando del grano, que se va acabando, queda sin peso, queda libre aquí el taco, y paras ahí, y ya frena. Y ya frena. Claro, claro. Y aquí dentro, danles mueles, ¿eh? Aquí las muelas, pero el molino, desde cuando arranca a moler, el grano, al girar las muelas, este taco, esto que he cuadrado, va haciendo ya esto, para que caiga. Y vas acudiendo el grano para que se vaya cayendo. Y vas acudiendo el grano para que baje. Y para dar más grana o menos, según se necesite, recogiendo aquí, que lo levanta o estirando, echar que hay más grana o menos. Aquí, con esa manivela, si levantas la muela, muele más grueso. Más grueso. Y si la bajas, la arrimas a la otra. Sale ya la farina esa para hacer pa. Y va a parar todo aquí. Todo aquí, sí. Y de aquí ya, a repartir. La maquila era ya el molino, ¿no? Sí. Y ahí está la muela. Aquí está el canal, cae el agua. Sí, cae el agua. Ahí, abajo. Y abajo golpea. Golpea el roderno. Y después ese agua, que es renovable, se vuelve a usar en el siguiente molín. Sí, sí, en el siguiente molín. Y así, el mismo agua trabaja todas las veces que haga falta. Esto ya la muela, la que gira. Si había que levantarla por algo, pues... Se manchaba con esto. Con eso, que tiene... Ahí. Hay un agujero de un lado, otro de otro. Esto ya es tecnología de cientos de años. Cuidadín, que como se está poniendo el gasoil y todas estas cosas, y la luz, igual tenemos que recurrir otra vez a los molinos, ¿eh? ¡Nosotros a la montaña! Mucho antes de que se pusiera de moda el concepto Black Lives Matter, Víctor Manuel ya cantaba Asturias yeñigra de minerales. Los artesanos asturianos ya trabajaban el azabache, que hasta los de la LOG se sabéis que yeñigro. Y para entrar en Asturias había que hacerlo por el túnel del negrón. Pero lo más importante, y esto sabe lo todo el mundo, los asturianos tenemos en la boca al estómago un agujero negro capaz de tragar entrantes, cachopo, fabada y dejar un huequín pa'l postre. Como veis, el negro tiene muchísima importancia en esta entrevista que vamos a hacer ahora. Dulce va a descubrimos por qué. ¿Faz les piensas aquí en tu tienda o en la casa que me dijeron que tenías? No, en una casina que tengo aquí en un pueblo al lado. Y luego, pues, bajo las aquí y, bueno, voy terminando de trabajarlas, digamos. El barro y el marrón, pero la cerámica y el negra, dulce. O sea, ¿es hielo mismo o estamos haciendo otra cosa? No, 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 hielo mismo. El barro que hay es rojo. Entonces, él cambia de color cuando se mete en el horno, se ahuma y entonces, pues, va sorbiendo, mira, va sorbiendo el humo y queda por dentro y por fuera. Esto va por dentro y por fuera. El color negro, bien por el afumado. El afumado. Mira, la última que hice fueron 14 horas de horno. Trabaja barro este que hay de baja, que llamamos de baja temperatura, el barro normal. Luego hay refractario, que es el IAE de 1300. Lleva chamota y entonces se hace muy resistente a la hora de cambios de temperatura. Chamota son molidos de, digamos, de arcilla, que lo hace un poco más poroso. Y el grés, lo bueno que tiene el grés es que hay hielo más resistente y encima vitrifica. O sea, que se funde todo el barro. ¿Puedo hacer yo? Sí, pero tienes que humedecer las manos un poco. ¿Cómo empezaste tú? En aquellos tiempos fui a la escuela de cerámica de Avilés. Este tienes que ir uniendo. Vale. Y voy metiendo forro por aquí, ¿no? Sí. ¿Y Asina, cómo se fue ahí para un hilo? ¿Unimoslo bien? Sí. O sea, ¿te ha hecho de bien esto? Sí, sí, estás haciéndolo bien. Vale. Estoy dándote clase. No, y este mes llevo un par de ellos, o sea que voy a acabar yo... Sí, practicando. ¿Practicando o dedicándome a ello? ¿Tien salida esto? ¿Vivese de ello? Bueno, a veces. ¿A quién le llama más la atención? ¿A los italianos, a los franceses, a los alemanes? A los italianos les gusta muchísimo la cerámica. Y llama la atención, pues bueno, el color porque no es habitual ver... Claro, y son de policromíes. Claro. Policromíes, para los que les sois de la LOXE, policromos, muchos cromos, que te gusta coleccionar. Sí, más o menos. ¿De dónde viene la tradición de la cerámica negra? A ver, la cerámica negra aquí, Miranda de Avilés era un pueblo completamente de alfareros. Sí, y por ejemplo, yo sé de un escrito que hablaba de a cómo se vendía la decena de piezas y te estoy hablando del siglo XV. Es muy para atrás. Muy para atrás. Aquí no llegaron influencias árabes, que fueron los que introdujeron los esmaltes, el color y demás. Y entonces, pues ésta se quedó primitiva, negra. Nosotros a la montaña. Ahora que está así muy de moda está la paleodieta famosa, que consiste básicamente en comer carnona y lo que a tope esperé ahí, pues vamos a acercarnos hasta un lugar donde la carne llegue casi la reina a su gastronomía, en Villallón. Y no es porque en Villallón queden mamuts, sino porque tienen una ternera muy rica. Villallón está encuadrado dentro de la indicación geográfica protegida ternera asturiana. Tienen muy buena ternera y también tienen muy buena caza. Dice el refrán que el que fue a Villallón volvió fartón. Dicen, dicen que aquí las plantas son carnívores. Bueno, vamos a ver qué nos cuentan por aquí los de aquí o los turistes. Tres montañas de Asturias. Es un menos mal que estamos en que hay montaña aquí. Montañas. Pico Riello. Y el Mancebón, otra. Y la Cristalera, que son las que más cerca tenemos. Los picos de Europa, es una montaña. El pico del estopo. Y otro de por aquí. Y otro de por aquí. A ver, ¿qué tenemos por aquí? Epenouta. ¿Cuáles son los ingredientes para hacer un buen pote? Morcilla, chorizo, jalacón. Hay que tener unas vercinas, hay que tener unas patatinas. Y babes. Y alacón. Y alacón. Y alacón. Y alacón. Y alacón. Y tocino. Un poco alacón. Así da gusto comer pote. Para, para, que me estás metiendo fame. Pote estudiando. Y si te dicen, oye, vamos de folicia, ¿qué te quieren decir? Me juerga. Van a llevarnos de fiesta. Me llevan de fiesta. Muy bien. Claro. Pero llévame poco, llévame poco. Llévame poco, folicia. Llévame poco, sí. Yo a la playa. ¿Sabéis estas veces que parece que os zumba el móvil? Y no, no zumba el móvil. Pues mira, esta vez, está zumbando el móvil. ¿Qué pasa jefa? Coméntale vos, que dicen los franceses. Cuéntame. Camilo, desde la FIA nos prestas galla que nos haya recordado que Villallón es un concello donde la ternera asturiana y la reina. Pero no solamente y importante la materia prima. También y muy importante la elaboración. Tu reto consiste en encontrar a cinco personas que te den cinco recetas con carne. Y esta gente va a tener que estar, por aquello de la distancia social, pues desde un balcón o desde una ventana, ¿eh? Ellos que te declamen, que te declamen. Y tú, apuntalo bien, ¿de acuerdo? Tienes cinco minutos para conseguirlo. Lo difícil va a ser falar a partir de ahora, porque va fácil se me la boca agua. Ya verás. Yo voy directamente a ellos. ¿Me voy a marcar la distancia? Claro que sí. Recetas con carne pueden ser espaguetis, ¿no? Carbonara, con bacon. Estamos buscando a alguien que nos diga una receta de carne. Que no cocino carne, más que a la plancha. Bueno, eso es una receta. ¿Cómo haces tú la carne? Tienes la temperatura ambiente, la dejas ahí la chuleta un rato, la haces a la plancha bien y al final sal gorda por encima. Estoy paisano. Vamos a ver. ¿No cocinas? No cocinas. Bueno, anda, nada. Mala suerte. Hoy, ¿alguno de vosotros cocina o haz parrilles? No. No, ninguno. Nadie. Bueno. Todavía siguen cocinándoles mismos en muchos sitios. Nos puedes decir cómo haces el pitu o la ternera o el gochu o el cordero. El pollo lo hago primero así adobado con ajo y tal y lo sofrío un poco. Luego lo meto en una olla con verduras, con zanahoria, con mucha cebolla, con pimiento. Y lo cocino allí lento. He hecho una hoja de laurel. Me gusta echar laurel a las carnes. Oye, ¿cuándo se come en tu casa? Porque me apunto, ¿eh? ¿No tienes a la cocinera por ahí? No, a la cocinera no. No. ¿Y tú? ¿Nos puedes decir alguna receta de carne? El cachorro, pues es de jamón y queso. Igual se le mete queso también, se reboza, se fríe y listo. Bueno, sacamos solo tres recetas y eso que nos dimos unos cuentes vueltes por aquí por Villallón. Pero ya seguimos viendo, ya vemos quién sigue cocinando y es la de siempre, la paisana. Y eso que aquí el de Almacenes Carrión nos dio una buena receta de parrilla. ¡Nosotros a la montaña! Agente 000 y agente 004, en mitad. Diamantina y yo estamos muy orgullosas de vosotros. Lo estáis haciendo muy bien. Así que hala, dir pa' Casira, pa' la Camila, descansai, que mañana tenemos que seguir aquí en Asturias, salvando el verano asturiano. Aquí, en tú a la playa. Dilo tú, Diamantina. Nunca. Yo a la montaña. Camilo, ¿puedo confesarte una cosa? ¿Confesarte conmigo? Pero si yo no llegué ni a Monaguillo, chaval. Yo no sé si llego al final del verano, Camilo. Los viajes son muy duros. Traballar cuando se divierte la gente llevo lo mal. Carreteres, voltures, madrugones y encima como ya asturias. Si fai calor, cueces. Y si fai frío, mueres y... ¿Por qué te hiciste a gente de la fía? Por les perres, chaval, por les perres. A madre, aquí paguen teo.